Hola, yo soy MatiGlico14 y este es el segundo tutorial en como hacer un juego de armas con el enemigo en movimiento. Bueno, lo primero que vamos a pasar a editar es a nuestra barra de energía. Como habíamos quedado antes. Bueno, acá nos había quedado esto así. Bueno, en este fotograma es cuando debemos... Bueno, lo primero que vamos a hacer es bloquear esta capa. Mientras vemos esto de acá. Ahí está. Vamos a borrarlo así. Tocamos... Carta. Y ahora estamos viendo esto. En music y listo. Ahora vamos a ver esto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer... Va. Creamos una interpolación. Propiedades. Filtros y parámetros. Animar. Movimiento. Perdón. Oh, qué errores. Forma. Ahí está. Ahí vemos esto. Como va disminuyendo. Ahora vamos a seleccionar todos estos de acá abajo. Y tocamos F6. Y tocamos F6. Luego de hacer esto, con todo seleccionado entramos a propiedades. Y ponemos un runo. Y listo. Ahora vamos a ver todo normal. Acá también vamos a poner un clave. Vamos a convertir en clave vacío. Ahí está. Vamos a poner unas acciones ahora. . . . . . . . . . Ahora vamos a pasar a editar a nuestro enemigo. Como veremos Acá en estos En estos fotogramas Que es cuando nos dispara En la capa 3 Vamos a poner En cada vez que nos dispara Vamos a poner unas acciones en el fotograma Solo en el fotograma Cuando nos dispara, claro Vamos Vamos a poner el mismo fotograma Vamos a poner el mismo codigo En el otro fotograma cuando nos dispara Ahora vamos Esperen un segundo Bueno Me es culpa de eso Bueno Ahora vamos a pasar a editar A nuestro enemigo Bueno Ya pusimos los codigos No, es verdad, si Listo Ahora vamos a ver lo que pasa Esperen Ah, me olvidé de decir unos detalles Acá en Energía lo pasamos a editar En el primer fotograma Ponemos stop En el último No es necesario Pero vamos a ponerlo igual Yo lo saco No me interesa Ahora Vamos a poner Otro clave Convertir en clave Convertir en clave vacina Perdón Vamos a poner algo Que diga Perdiste Yo voy a poner unas letras chulas Que descargue de internet Si quieren Pídanme like Yo se las dejaré Esta es mi favorita Parece media estartarada Pero esta buena Perdiste Dejamos apretado Control Más B De nuevo Otra vez Y listo Para que sea un Listo Que no se pueda editar Luego Vamos a hacer Un botón Reinicio Tocamos la Q Si queremos Tocamos la Q Si es que queremos Editar el tamaño Ahí está Tocamos Control B De nuevo B Listo Ahora vamos a seleccionarlo todo F8 Eh Clip de película No Perdón Botón Nombre Reiniciado Asustado Listo Vamos a ponerle Los codos Eh On Pues C F50 ah ah perdón, claro tenemos opciones del botón Ahora los dos fotogramas Vamos a poner esto Ahora estamos viendo Ahí está, nos dispara Bueno El gil este nos va a sacar Pero Bueno también otra cosa